Me van a dar una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza, una putiza. Hermano empezamos todo encendido, hacerlo con estilo siempre bastante atrevido, te escogí para que no te hubieras escondido, pinches tú puedes pasar cuando no hablen hablado de ti. No hablan de mí, pero tú sí lo haces, en la base hasta te di una palabra pa' tu desenlace. Mi hermano, en esto te lo digo, el tema resuelto, eres atrevido por traer el pelo suelto. El suelo está muerto, suelto tus pergasos para darte con este nivel cara de payaso. Jorge, me dice que no está en nueva cota porque flauta para levantar ahora a este Snorlax. A este Snorlax, sí, igual te mata, no es la flauta con la cual la toco y me persiguen estas ratas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Ya lo ves? Que yo soy Snorlax y tu pendejo, Bobo Fett. Me lo dice este bastardo, de acliazo y a la verga de puto gimnasio. No haces nada, no haces nada narcotando al gimnasio, no. Camina y se me muere. Sí, mi hermano, en esto sabes que yo bien te decanto, yo de la región, que maldito eres canto. Tú solamente quieres sonar igual que el otro, andando por Jóe, pero viéndote como Joto. Como Joto, me lo dice este vato, como Joto no le gane en este formato. Porque va a haber un puto impacto en este choque, si le gane fácilmente al equipo Rockets. Ja, mi hermano no lo ve, el equipo Rockets siempre contra mí dice que perdió otra vez. ¿Quieres hacer rimas y esas barras? Pero eres un dito, con todo te me embarras. Sí, yo era, con todo te me embarras, pero igual te copio y la batalla te salve a cara. Porque me dice este puto está mal, no me atrapa ni estando con una puta masterball. Lo dice con actitud, mire el de hoy se lo viene, te deja bien azul. No me importa que tú vengas a decir con tu crew, si yo muevo hasta tu mente, me dicen el YouTube. ¡No me importa que tú vengas a decir con tu mente, me dice que tú vengas a decir con tu mente, me dice que tú vengas a decir con tu mente. ía, te está mal, mira tío, mira tío. Ok. Si la regla en el 3, 2, 1, tren. Ya, ya, la neta tirarte a ti ni lo mereces, tampoco ustedes, yo sé que no tienen culpa los jueces, pero ¿qué te digo? Mejor tú dale mejor, y tú mejor. Organiza como organizador. Lo estás criticando Y es el que te está dando Te está dando el gane aquí improvisando Los jueces, tú que agáchate, y es chupando Ah, ah, y tú la estás clavando Se nota carnal, por tanto se la estás mamando Sí, en esto lo merece Bueno, no, no tiene la culpa La tiene todas sus heces ¿No las heces? Me lo dice este famoso Es el ese que está cagando Cada en este mojoso no lo hace nada Es bastante caprichoso Me la está chupando por la bocina ¿No lo entiendes, mi coro? ¡Ah! ¡No me lo entiendes, mi coro! ¡No me lo entiendes! ¡Ahorita yo te prendo pa' cabezas y llotinas! ¡No me importa! En esto puede la destreza O te presto un cerebro pa' que metas a cabeza ¡No me lo entiendes! ¡La cabeza me lo dice esta! ¡Dentro te demuestro! ¡Soy un monstruo siempre, a cada momento! ¡Le va a dar roja! ¡En lo que dice el famoso! ¡No te puede dar su madre! ¡Porque lo mata! ¡Igual te muerto! ¡No me lo entiendes! ¡No me lo entiendes! ¡No me lo entiendes! Al pasar los turnos De quien me la voy a ir mamando primero Y después Soy primis Merevito y los jueces ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva de Wally! El de Wally es el primero ¡No mames! ¡Ya me voy! ¿De buena narco? ¡Ja! ¡Qué onda, perro! ¡Esto es una broma, güey! ¡No me lo entiendes! ¡Nos cientos pesos de los bichos! ¡Por favor! ¡Alguien alguien! ¡Chicos! ¡Gárralo, güey! ¡No mames! ¡Son dos de la palabra! ¡No sé! ¡Igo es un chino! ¡Cuántos batallos, por favor! ¡Aaah! ¡Si yo batallo! ¡Ah, no! ¡Entonces va a ser! ¡No distaigas a Ceo, por favor! ¡El octavo! ¡Ariba! ¡Por acá! ¡No se me siento que lo matemos! 4 por 4 completamente Pues no sé Richard, ahorita le pregunto